Hola gente, ¿cómo están? Estoy acá con Daniel. Hola, ¿cómo están? Charly no está, porque está demorando. Y lo esperamos un ratazo, hemos almorzado, está la cuestión. Y cuando no viene, o sea, se supone que está en camino, espero. Ojalá, en cualquier momento llega, se duele acá. Sí, así que estamos empezando. Y cuando vean un corte de la nada, me imagino que será porque le ha llegado. Bueno, no creo que sea el primer corte, pero igual veremos. Así que por el momento vamos a seguir. A ti es que está a la derecha, donde está la rejita, donde estaban las tarjetas. Sí, quiero ver, a ver, teníamos todo, tenemos tarjeta 1. Tenemos espacios también. Tenemos espacios, estamos cargados. Sí, sí. Estamos listos. Eso espero. Vamos a ver qué nos espera al otro lado. ¡Ay, ahí voy! ¡Empezamos mal! Sí, ahí muestro. ¡No lo veo! Mira, mete la tarjeta nomás. ¡Empezamos mal! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! A ver, nos has lastimado, creo. Sí. O sea, estás en amarillo. Toma una hierbita. Fúmatela. Chamar, estábamos ahí listos y todo y nos fría. Sí, te dije rápido. Para que no te vea. Corre, 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 corre. Ahí está. ¿De nuevo? ¿Dónde está? ¡Hala, mierda! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está bien oscuro, no veo. Sube el contraste, sube el contraste. Oye, no veo un carajo. Sube el contraste. De verdad, no veo nada. Pantalla. El color, brilla. Ahí, ahora eso se le ve, pues. No se ve ni mierda. ¡Qué dale! ¡Ah, son dos encima! Estás a punto de morir. Ya fue, ya fue que me maten, ¿no? ¿Tú crees? No, ahí está, ahí está. Sí me haces. Pero mira, estoy súper herido. Ya perdí toda la bola de las cosas. Se está moviendo. Te dije que se está moviendo. ¡Oye, no es igual, eh! ¿Dónde están esos desgraciados? Ahí están, ahí están. Ahí vienen, creo. Ahí están. Ahí está. Dale. Qué rico. Dale otra vez. Ahí está. Ahí viene. Y si me llegan haciendo parkour, creo que están. ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡No! Se está cargando, no. Ahí está. Ahí está. Ya. ¡Oye, no se mueren las cosas estas! No, sí. ¿Ya está? Ya. Ya está. Ay, pero igual me han lastimado, pero... Sí, pero o sea, te dieron un garrazo, ¿no? No fue tan... Ya. Vamos a poner la segunda. ¿Qué va a pasar ahora? Tarjeta. ¡Ajá! Ya. Qué miedo. ¿Qué es esto? Ah. Ah, sí, te dije eso bien. Ya. Sangresita azul. Sí, de depredador. A ver, a ver. ¿Qué dice? Let's... Let's. 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 Play, die. Bueno, estamos acá con Charlie, llevó. Casi no hemos jugado sin él. Eso es bueno. Gracias, gracias. Así que estamos acá con la tele. Y acabamos de entrar a este cuartito bien raro. Bien perturbador. Hay una tele. Creo que vamos a ver otro recuerdo, ¿verdad? Seguro. Claro. Eso es un mensaje de alguien. Ahí está. A ver. Qué feo. Ay, la mierda. Qué miedo. Bueno, es un mensaje, finalmente. ¿Qué es eso? Lo que se necesita para hacer el suero. Un suero especial. Ah, ya recuerdo. No me acuerdo. Es que ahora fue si lo pongo buscaba dos años. Ay, perdón. No, se va a autolesionar. No. No. No le duele ni un poco. No me jodió. Estadamente. Claro. Este parte es un personaje bien interesante. Ya, será. Bueno, como todos los res. Hola. Qué interesante. Tipo Joker. Sí, porque no está al final. Tipo Joker. No, no, es como Misión Imposible cuando termina el mensaje. Claro, sí, lo haces autodestruir. Próximo en significado de advertencia. Sí. Así de frente nada más. A ver. Uy, ahí hay este juguito de Venom. No, no tengo una bala nomás de escopeta. Y tolita nomás. Ah. Y tolita. No hay sonido. Qué horrible. No. ¿Por qué son esto? Y con micrófonos, perdón, con audífonos es la cosa más estresante. Júmatela, júmatela. Está bien amarillo, la uso. Tú no te las uso. ¿La usé? Sí. Sí, sí, esta es en verdad. Sonó como armado se le dejó. Ah, su madre. Ya. Ah, hay una trampa. Ah, balitas. Escopeta, tanto que te quejabas, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Sueve con la pipa? Ahí está. Supongo que tengo que dispararle, ¿no? Eh, pero a una, no sé. ¿Dónde viene su voz? Es que el padre está tan perturbado que puso parlantes así en el edificio. Está como que, te está siguiendo, ¿me entiendes? Te está siguiendo. Son juegos mentales, está bien. Sí. Ajá. Caí en la... Ah, ahí nomás. O sea, ponte allá y dispara así, ¿no? Sí, sí, mejor. ¿Esto? No hay nada. ¿Por acá? Ya. Parece que no. O sea, eso no es una trampa, pero es cero caletas, o sea... Como que el aparato es bien grande y tiene una luz. ¿Sabes dónde ha funcionado? En Resident 4. Sí. Porque estabas en mitad del bosque. Que se perdió entre la maleza. Claro. Se perdió en el pixel. ¡Miren el pixel! Es como que hace como que nos daba viola. Ahí hay otra, ¿no? Ajá. Ajá. Pero este es más caletas. Ese sí, está más caletas. Si alguien no ha caído en esa trampa... ¡Uuuu! Ese sí está pendejo, ¿eh? Ese está bien caleta. Yo creo que las dos primeras eran como que ya... Para probarte. ...están ahí y luego venía esto y boom, morías. Claro. Sí. Sí, eso estuvo bueno. Sí. Tan típico de los Re. Residencia. No hay nada, ¿no? Creo que no. Yo creo que... ...de Blitz aquí a ver si hay por ahí algo. ¿Qué? No, ¿no? ¿Crono? No, 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 no. Vale, nomás... Harta fe. No es eso. Algo me dice que esa caja hay algo... Recuerda que hay cajas bomba, así que ten cuidado. Ah. Sí. Fácil, dispararle lejos. Hay cajas bomba. Ah. Ah, bueno. Siempre es bueno... Sí, por si acaso. Sí. Sí. Venir. Es una luz. Mire bien cualquier cosita, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, no, no, no. Sí, porque el vertical yo lo vi a último momento, como tú. Ah. Claro, como te acercaste, en realidad. Sí. Sí. Es un maldito este, papá. Es un brigón. Uy, autosave. Uy, autosave. ¿Cómo te extraño, autosave? No es buena señal. Ah, está jugando... Uy, hay uno. Sí, sí, sí. Está jugando Resident Evil 2, ¿no? El remake. Sí, sí, sí. Uy, ya, se vienen cosas interesantísimas. Cuidado, hay otro, hay otro. Uy, sí, sí. Hay dos, no puedo pasar por ningún lado. Sí, tienes que buscar la fuente. Sí, tienes que pegarte bien a la pared y chequear ahí en el borde. Si no es por este lado, quizás por el otro. Yo creo que es por el otro. Sí. Ahí está. Ajá, tienes que pegarte bien nada más y... No, 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 no. Nunca tanto, nunca tanto porque... No, 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 pero no lo puedes hacer... No, no puedo. ¿Lo puedes? Dale, no. Es que... No tenía ángulo de edición. Yo creo que sí podías. Mira, me ponía acá... ¿Ves? Bueno, ya fue. Ya, y ahora... Pero lo intenté. Uy, ya. ¿Se acuerdan del tape este del brother que termina man? Ah, es ahí. Ya, es ahí. Ya, el flashback. No es de mí. No me acuerdo. Dos años después. Claro. No me acuerdo. Es que fue el 2017. Es normal, es normal. Es normal, es normal. Claro. Sí, está tan preocupado, así, porque, pucha, vaya a mi altar, ¿no? Pero ya no tienes chambo de edad, todo el caso. ¿Cómo, yo? Ah. ¿Qué? ¿Ya no tienes más chambo de edad, o sea? O sea, tengo para mañana. O sea, hoy ya he cerrado todo, pero mañana sí tengo. Un código, no tenemos, ¿no? Por favor, no hablemos eso. Ay, Dios mío. ¿Por qué le vas a hacer caso a él? No, 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 no. Es 0514. Sí, no me ha parado ninguno. 0514. ¿Pero cómo es el sonido? ¿Un teléfono? No. Era... ¿Qué está pasando? Esto es un paso más... ¿Qué fue eso? ¿Se te cae en el techo? No, lo encerró. Ah. ¿Dónde me he encerrado? ¿Qué te movió? No, me voy, me voy. Me voy. No, me voy, chau. Ah, no, ya me encerró acá, no puedo subir. Lo digo, pues. Me encerró. Solamente un pequeño detalle. ¿Ese sonidito de las teclas es el mismo sonido que hay para... que había en Resident Evil 3? Ya. ¿Te movías en el menú? ¿Es el mismo sonido? No me acuerdo. Hace años no puedo, Resident Evil 3, hace años. Sí, lo sé. Ya. ¿Y cuál era el otro? 08... No recuerdo. 14. Ah, hay que buscarlo. Encontrarlo, claro. Ah, mira, esto no había visto. Ah, bueno. Por ahí hay una pista. Autochakepoint, qué bueno. ¿Te has visto ese capítulo de South Park? Ah, este es el... Si no más recuerdas el establo. Uy, no. Apare... ¿Cuánto lo siento? Fluido, químico. O sea, yo te hablo por las puras. Fuma, fuma. Ah, esa viene. Sí. Bebe. Bueno. Fíjense el lucho en la mano. O limpia, tío. De alguna manera el cuerpo absorbe... ...el nutriente. Qué asco. Típico. ¿Ahí hay algo? No, 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 no. Espera cerrarla, creo. Jesus Christ. ¿La portita? Ay. ¿Para dispararle el helado? Casi, casi te podía decir... No, 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 no. Ya sé que yo ya me voy a chocar. ¿Por qué? ¿Qué me acordé de esa parte? Oye, pero normal. No, detení, detení. No, detení, detení. No dije nada. No dije nada. Cuidado. Sal, sal. Man. Ah, le hice unos jugos. Le hice unos jugos de la cabeza. Eso es. Ya. Mueve. Perro. ¿Te dejaste la pita? No, no, no. No, todavía. No llevo. Es más, el monstruo casi te empuja. ¿Ahí está eso? Ya. Acá. No. Perfecto. No confías en mí. Oye, ¿se fue? O sea, se hizo polvito. Se hizo humo. Se hizo polvito, claro. Hizo la Avengers. ¿Cucho pasos, ah? Son twits. Otra pita, otra pita. Otra pita, otra pita de la porta. Ah, no, me parece. Pero trata de la porta, ¿te es? A ver, pitas, hartas pita. Pitas pegaditas. Hay dos. Hay tres. Hay un ítem muy interesante. Es una puerta de... No, mejor me tengo que alejar. Lo que yo hice me acus... Ya. Oye. Ah, había una abajo. Pero... Bien abajo, ¿ah? Se hizo... No, pues. Bueno, este es el segmento de las cosas que no debes hacer para pasar un recente. No te preocupes, tenemos agüita. Teníamos. Teníamos en realidad. Bueno, así. A ver. Moneda antigua. Una antigua. Todo eso es una moneda. ¿Recuerdan para qué eran las monedas? No, tengo... Ya. Bueno. Ah, la miércoles. Sí. No, nada. Solamente es para canjear por equipo especial. No puede ser un arma especial. Ah, en las jaulas. Exactamente. Ya lo colo. Te las pones en la jaula y te dan un ítem especial. Bueno. Nunca llegué a sacar la magma. Ah, acá hay jefe. Acá hay tornos de jefe. Sí, aquí de todas maneras. Gracias. ¡Gracias!